... Largaron el especial Valkyrie. Rápido, siempre la vanguardia por el lado interior de la pista del 1, por fuera en pareja del 11, vamos atrás. Se viene arremando los punteros el 9, dos cuerpos y medio queda el número 5, este preso es un cuerpo al 8, al 6, al 7, al 2, al 10, al 3, cierra la marcha el número 2, enfrentan el poste que demarca los 800 metros y el 9 ahora con un cuerpo de ventaja sobre el 11, este preso es por 3 cuerpos y medio al 1, al 5 y por fuera el 8, si viene arremando por el lado este de la pista el 10, a menos un cuerpo lo hace el 4, dos cuerpos el 3, el 7, el 6, sigue cerrando la marcha el 2, los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, vuelve el 11 por fuera y empareja el puntero al número 9 y le saca pequeñas ventajas, a dos cuerpos lo hace el número 5, más atrás el 8, el 1 y el 3, descuenta los últimos 300, el 11 por fuera pequeña, la ventaja sobre el 9 que se resiste, a 3 largos y medio queda el número 5, el 3, el 10, últimos 150 metros finales, el 11 mantiene ventajas sobre el 9, más atrás el 5, el 3, el 10, el 1, el 3, pocos metros para el disco, el número 11 mantiene ventajas apreciables sobre el número 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!